Pasen, pasen para acá Queremos comentarles que hoy día tenemos la bendición de tener a un doctor de alta connotación, australiano y él está radicado en India ahora, él habla inglés o habla español trae un traductor, muy hermoso pero es casado y para que nadie se ilusione y teníamos la posibilidad de que yo por hoy día por el trabajo tengo que estar en alto auspicio pero quisimos traerlo para acá agregado a eso la comunidad hindú que son mis amigos que siempre me han ayudado que siempre han colaborado con nosotros, tanto en nuestra iglesia como acá ellos siempre han sido un aporte y pensé en ustedes de que ayer estuvo en la radio en la radio libertad y después lo llevamos a la televisión y la televisión la gente ahí los que trabajan y yo no lo conozco reconoció que él era un hombre iba por un minutito así que ampliaron la nota porque él era un hombre de trayectoria un hombre conocido en la medicina él es doctor así que me pidieron venir con ustedes traen unos folletitos yo le digo si suben folletitos se lo van a pasar a la pastora para que después ella reparta a cada uno pero agregado a eso trajeron algunas colaciones así que le agradecemos por las colaciones agradecemos por las colaciones que los conozcan a Don Babán Dios le bendiga le darte la mano la verdad que ellos son ellos que faltan dos mentos en Milbani muy buenos amigos esos gente muy generosos y les decimos también a través de ellos les decimos su familia damos gracias a ellos que se nos han abierto las puertas el jefe nos autorizó autorizó las cámaras así que después vamos a mirar y mañana tenemos también el otro compromiso a las 10 de la mañana ¿cuál ya? amén amén estamos libertados vamos a estar al doctor para que salude y dé alguna charla en relación él habla mucho sobre el principio de los valores él habla de Jesucristo también ayer habló mucho de Jesucristo el Señor buenos días buenos días muy feliz y solo un par de palabras en español así que las está saludando con todo el amor que pueden amén y es que la vida es un juego un juego que debemos jugar desde el momento que uno nace hasta que uno deja este planeta tierra o sea la muerte es como un escenario y cada uno de nosotros tiene un papel que cumplimos pero a veces olvidamos que estamos haciendo nuestro papel y de repente estamos atrapados en ideas que son egoístas yo no he venido a darles ningún sermón yo no he venido a darles con ustedes la verdad la persona que ustedes son el amor que ustedes tienen adentro pero somos expresiones de ese amor que es Dios y hemos separado a Dios de nuestra vida diaria y therefore nuestra mente nos ha robado lo mejor de nosotros y nos ha llevado por nuestras direcciones de tierra y ninguno de nosotros estaría aquí vivos si no tuvieramos a Dios y el creyente en Dios es un tipo de sistema que nos ha dado a diferentes valores y tradiciones la creencia de Dios no ha sido dado por diferentes valores y tradiciones just as one sun for the whole beautiful planet the one sun así como solamente hay un solo sol para toda la planeta tierra y el sol no se fija si la gente es buena o mala solamente ilumina a todos y Dios es como ese sol que es universal brilla sobre todos y no le importa si son buenos o malos Dios es amor y traigo amén at the same time we are responsible for our actions for which we have to pay a price pero al mismo tiempo somos responsables por nuestras acciones y debemos responder por ellas and it is not punishment as such but an opportunity for reformation no es un castigo lo que a veces nos toca vivir sino una oportunidad de cambiar amén el hombre esencialmente es divino y el hombre puede ser humano y el hombre puede ser un verdadero ser humano solamente cuando se da cuenta de las cualidades humanas que tiene de los cinco valores humanos básicos la verdad la corrección la conducta correcta amor peace paz y la no violencia si nosotros podemos platicar de nuestros valores que es lo que nos hace humanos entonces nada en el mundo nos va a lastimar nos va a oportunizar hacer ningún problema nos humanos son muy especiales en nuestra creación no importa si somos japoneses chinos latinoamericanos rusos y somos todos hijos del mismo Dios somos todos hermanos y hermanos y por qué hay diferentes personas en diferentes lugares viviendo diferentes experiencias porque algunas personas son libres y pueden aparentemente hacer lo que quieren y otros han tenido que no han entendido que esa clase de libertad como ha sucedido pero la verdad es que ustedes nunca se han olvidado la verdadera realidad de ustedes es verdad belleza es auspiciosidad todos nosotros tenemos una mente incluso los animales tienen un tipo de mente pero la mente humana es la más poderosa de todos los tipos de mente que hay para poder alcanzar el éxito y todo lo que queremos en nuestra vida no lo podríamos hacer sin la mente si bien los animales como la oveja el perro y el gato también tienen algún tipo de mente pero no está muy desarrollada solamente les sirve para sobrevivir y para existir y vivir en la tierra y por eso no pueden alcanzar las cosas que el ser humano sí puede alcanzar podríamos decir que literalmente la mente del hombre la mente humana es como una supercomputadora pero el problema es que si se la deja la mente también puede ser muy desastrosa y hasta se podría decir demonía la mente tiene todo dentro en realidad la mente es un manojo de deseos si estos están atrapados en la parte superficial de la vida y solamente busca el éxito y los logros en el sentido mundano y no un sentido espiritual para sus logros la realidad es que la mayoría de la gente del mundo está atrapada en esta búsqueda de cosas superficiales algunos pocos han sido también han tenido que ser restringidos de la libertad pero todos están en la misma pero la verdad es que el misterio de Dios y de su amor no puede ser explicado por palabras Dios los ama a ustedes tanto como me ama a mí y el no ha venido para hacer ningún tipo de castigo la cuestión es que cada acción tiene una reacción no puede hacer que no tenga una reacción bueno y malo es un término muy relativo pero cualquier acción que nace de egoísmo muchas veces por ignorancia pero del egoísmo y que no tiene en cuenta los cinco valores humanos básicos va a tener su propia reacción todo lo que hagamos está destinado a tener una respuesta proporcional para poder mantener un cierto orden un poco de paz en el mundo y como el mismo Jesús decía de tener en cuenta los valores sino desear la propiedad del otro entonces los diez mandamientos no se puede decir que sean solamente religiosos son parte de la vida misma se dice que estos están dentro de la religión solamente encuadrados de la religión y lo dejamos para la religión y la gente cree que puede hacer lo que quiere no le dan mucha importancia pero así como el pastor va en búsqueda de la hueca perdida la va a buscar para traer la rebaña la va a buscar la rebaña este sistema puede parecer muy duro con todas estas reglas puede parecer un castigo pero en realidad es una operación de corrección en todas las partes del mundo está este sistema y lo que debe ser y lo que pretende ser es un sistema correctivo y lo que quiero decir es que realmente no están ordenados tienen tanto amor como tenemos cada uno de nosotros que seamos todos hermanos no significa que entonces vivamos todos en la misma casa o vivamos todos en la misma habitación pero sin embargo cada ser humano es un hijo de Dios pero cuando nosotros practicamos estos valores los valores pueden permitir pero cuando nosotros practicamos los valores de Dios esos valores los van a proteger nosotros be assured que es la reformación y la transformación que el mundo está pasando y vos especialmente aquí porque la situación la situación ha traído aquí en realidad todo el mundo está viviendo un proceso de transformación y de reforma todo el mundo especialmente ustedes por una situación particular están aquí pero esto le está ocurriendo a toda la gente a veces hablamos de pecado o de cometer un pecado personalmente a mí no me gusta mucho esa palabra porque esa palabra nos condena para siempre también podemos decir de otra forma de decir hemos cometido un error y cometemos errores por ignorancia sobre todo por ignorancia de las consecuencias y nos traemos problemas a nosotros mismos así como un niño recibe una atención especial remind a ese niño que no necesitan que no necesitan cometer errores que pueden aprender a vivir yo creo por mi propia experiencia que Dios está muy feliz con cada uno de todos nosotros amén y a diferencia de algunas interpretaciones más bien humanas de lo que Dios dice donde dicen que dicen que Dios decía que uno es un pecado y que no tiene salvación y que se va a ir al fuego pero eso no lo considero que sea verdadero y ha habido incluso dictadores que mataron a mucha gente e hicieron muchas cosas muy graves y estas personas lo han hecho pensando que una parte de la humanidad es mejor que la otra pero la verdad es que no hay una maldad así en el universo solamente que cada reacción tiene una reacción si tenemos simplemente este principio de que somos responsables de nosotros es darnos cuenta de que hemos creado el problema nosotros mismos a nosotros mismos y hace y hacemos una oración muy muy profunda y sincera y de corazón a Dios yo quiero tu amor yo quiero tu perdón yo voy a intentar yo no voy a volver a tener este tipo de acciones otra vez esto es lo que es más importante no hay nadie que pueda castigar a nadie la sociedad tiene un orden y tiene que ser protegida ustedes también tienen que ser protegidos y tienen ahora una oportunidad simplemente de pensar ¿por qué hice? y yo realmente creo que Dios nunca castiga even even now if the will of God is there and if you can prove your sincerity in your own transformation miracles can happen and you can walk free after all and you'll be free to serve humanity the very truth the values will tell you how to live as a human being y sobre todo van a ser libres para servir a la humanidad de la forma en que los mismos valores de la humanidad some of you may know the story of Jesus where a woman who committed adultery was taken to a human y asked master rabai what do we do with this woman who has committed adultery ustedes seguramente conocen la historia de cuando le llevaron a Jesús una mujer que había cometido adulterio y lo pusieron ante el planteo de qué hacemos con esta mujer es uno de los mandamientos que ellos tenían de la vida correcta entonces la sociedad tenía un castigo para cuando alguien no cumplía con estos mandamientos en esos tiempos en esa sociedad el castigo era apedrear a esa mujer hasta morir hoy en día esas cosas no ocurren so they dragged this woman to Jesus and said what do we do with this woman according to our law entonces llevaron a esta mujer ante Jesús y le dijeron ¿qué hacemos con esta mujer de acuerdo a nuestra ley? and he said according to our law this woman should be stoned to death entonces Jesús Cristo dijo de acuerdo a nuestra ley esta mujer debe ser apedreada hasta morir and those who were there with the stones in the hand were surprised that Jesus could tell them